El hábito en las quebradas, donde tiene su morada A la orilla del camino, se pone a acabar el rollo El hábito en las quebradas, donde tiene su morada Volta con tus aletas, que le sirven de defensa Cuando él se pone muy bravo, él pelea con la culebra Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Guataki, guataki, qué gracioso el guataki En los meses de verano, él sale de madrugada Y si la luna está clara, para poner su unidad Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Cuando cruza la quebrada, la cola no se le dobla Y corre sobre del agua, por eso no se le moja Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Cuando nacen los guataki, todos se pasean por las orillas Nos defienden del peligro de boca de la babilla Guataki, guataki, qué gracioso el guataki Guataki, guataki, qué gracioso el guataki